Bienvenidos al videotutorial Envío de Artículo a la Plataforma. Paso 1. Acceso a la revista. Ingrese al sitio web revistas.univalle.edu.co y elija la revista a la que desea enviar su artículo. Paso 2. Revisión de políticas y requisitos. Lea detenidamente las políticas y los requerimientos de publicación para asegurarse de que su artículo cumple con los criterios de la revista. Paso 3. Preparación del envío. Una vez que su artículo cumpla con los requisitos, haga clic en el botón Enviar artículo. Revise la lista de comprobación para la preparación de envíos y siga las instrucciones para ingresar a la plataforma o registrarse si aún no tiene cuenta. Paso 4. Registro en la plataforma. Si necesita registrarse, seleccione la opción Registrarse. Aparecerá un aviso que le solicitará el envío de un correo electrónico a la revista con los siguientes datos, nombres, apellidos, filiación institucional, correo y ORSID. Al ingresar a la página web de contacto de la revista, encontrará la dirección de correo a donde debe enviar la información. Recibirá un correo con los datos de acceso a la plataforma, usuario y contraseña. Paso 5. Nuevo envío. Inicie sesión en la plataforma con sus datos de acceso y seleccione el botón Nuevo envío. Seleccione el idioma del envío. Paso 6. Verificación y aceptación de políticas. Verifique que su envío cumpla con todos los requisitos y márquelos como cumplidos. Lea y acepte la declaración de políticas. Haga clic en Guardar y Continuar. Paso 7. Subida de archivos. Haga clic en el botón Subir archivo y suba su artículo junto con los documentos requeridos por la revista. Paso 8. Introducción de metadatos. Introduzca los metadatos del artículo, título en español e inglés, resumen y abstract. Para agregar las palabras clave, ingrese cada una y presione Enter para separarlas. Haga clic en Guardar y Continuar. Paso 9. Finalización del envío. Si está seguro de que el envío está correcto, seleccione Finalizar envío. Recibirá un correo de confirmación indicando que su artículo ha sido enviado. Una vez enviado el artículo, podrá regresar al escritorio y ver el estado de su envío. Si desea ayuda adicional, escriba al correo electrónico asistencia.revistas.correounivalle.edu.co ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!